Wee Morena Venderme tu gargantía De tu cinturón la llave De tu zapato le dirá De tu cinturón la llave De tu zapato le dirá Wee Morena Wee Morena Wee Morena Wee Morena Tú no quieres que me vayas Y que la fuerza me asome No me das agua bendita Es lo que toman los hombres Mueve toda tu cintura morena Y te quiero ver bailar Desde el pueblo de China Yo te vengo a cantar Recuerdo cuando pusiste Tu mano sobre la mía Recuerdo cuando pusiste Tu mano sobre la mía Y llorando me dijiste Que nunca me olvidaría Y llorando me dijiste Tu que nunca me olvidaría Fue morena Fue morena Fue morena Fue morena Con panico pico Fue morena Un corazón en rosas Fue morena Yo quisiera hacer como él Fue morena Para hacer la misma cosa Fue morena Vamos, vamos al momento Fue morena Que te quiero ver bailar Que te quiero ver bailar Fue morena Como un tambor urbano Fue morena Que te va a poner a gozar Fue morena Fue morena Fue morena Dicen que te vas a ir Fue morena Para mi es lo mejor Fue morena Dicen que te vas a ir Fue morena Para mi es lo mejor Dicen que te vas a ir Fue morena Menos pulga para la cama Fue morena Más frío Meno calor Más frío Menos pulga en la cama Más frío Menos calor Fue morena Fue morena Fue morena Fue morena Música Mírala muchachita, mira cosas tan buenas, esta es mi camaruta, esta es mi camaruta, mírala como dice, ay Música 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 Música